Bueno, ¿cómo está usted? Bien, hijo, bien, bien. Acabo de terminar una serie de cine. Digo, una serie que se llamó... Es que ya no sé si es cine o es televisión o qué diablos es la tecnología. Además, te voy a decir una cosa. Me da mucho coraje que en el ambiente cinematográfico mexicano estén usando todo el idioma en inglés. Caramba, nosotros tenemos nuestra propia personalidad, nuestra propia imagen, nuestra idiosincrasia. ¿Va a estar cut? ¿Acción? No, no, no. ¡Que no mamen! Bueno, decía el gran Jacobo Zabludowsky, dice, el español es para hablar de usted. Si me quieren hablar de tú, que me hablen en inglés. Porque efectivamente en inglés no hay la diferencia. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, yo sé que el cine americano, pues ahí nació el cine prácticamente. Exactamente, el gran cine y lo sigue siendo. Pero allá es allá y acá es acá. Entonces, pues hablar en nuestro idioma, ¿no? Que es tan hermoso, que es tan bonito. Que vámonos a Catering. Chingas, con la primera vez que me lo dijieron. ¿Quién es esa señorita, Catering? Bueno, que decía que ha hecho usted más de 300 películas. Ya está bien, ¿eh? Sí, mi esposa dice que más de 350. Pero yo para no ser, pues, 300. Pero mira, es que antes te daban un libreto con un título. Y luego lo estrenaban con otro título. Y entonces ya le perdías la onda, porque no sabías. Es decir, la perdías esa película, porque te dan un libreto con un nombre y lo estrenaban con otro nombre, pues sepa la bola. Además, quiero decirte que de esas 300 y pico de películas, yo creo que si apenas he visto el 20%. ¿En serio? Sí, en serio. Porque siempre estaba en otra película y en otra y en otra, o en una telenovela o en una obra de teatro. Y entonces, pues, ya no podía yo ver lo que había hecho. Luego me da mucho gusto, porque prendo la televisión. Un día estaba yo ahí en el close-up, en una cuerda de reyes, peleando con el santo. ¿Ah, sí? Sí, y dije, achinga, no me acordaba yo. Claro, ¿por qué? ¿Cuántas escenas ha rodado usted en su vida? Escena. ¿Cuántas escenas ha rodado usted en su vida? No, pues, yo creo que si pegaran todo lo que he filmado, pues no, no, no tengo idea, pero mucho, mucho. He tenido la suerte, a Dios gracias, de haber sido un actor muy contratado. Y hasta la fecha, ya no tanto como antes, porque pues también el cascada. Pero si sigue usted siendo calado, don Enrique, don Eric, por favor. Oiga, este, y de tantas novelas, de tantas películas, ¿usted con qué se quedaría? Porque me hablaba usted ahora de las nuevas tecnologías. ¿Ha sabido adaptarse a ellas y con qué se queda? ¿Con la radio, con la prensa, con la televisión, con el teatro, con ese cine actual, que ya es virtual, con qué se queda? Mira, cuando yo empecé, yo empecé en el teatro, como debe ser, todos los actores deben empezar en el teatro. El teatro es la madre de las artes escénicas, de ahí viene la televisión, vienen las series, viene el cine. Entonces yo empecé en el teatro. Y cuando empecé, yo me iba tempranito a mis ensayos, entraba al teatro y veía la luz nada más, la sala vacía. Yo decía, esto es el mío, esto es lo mío, el teatro, el teatro. Y sí, luego me iba al cine, llegaba yo al foro y decía, esto es lo mío, todo era lo mío. La televisión también, esto es lo mío. Pues simplemente tenía vocación. Claro, claro. Oiga, una pregunta, usted que tiene, bueno, usted es una persona ya de mucha solera, ¿cómo ha sabido llevar durante tantos años la fama? ¿A qué huele la fama? Mira, mira, quiero aclarar una cosa que muchas personas no entienden, lo que es la vocación. Es ir, saber para qué naciste. Yo estoy en esta profesión por verdadera vocación, porque hay otros compañeros que vienen por la fama, vienen por el dinero, vienen por otras razones. Y no, yo soy feliz en cualquier cosa que me den. Ahorita estoy muy contento aquí contigo, porque me estás haciendo una entrevista de mucha calidad, muy original, y eso me llena, es mi vida. Pero ya me alejé un poco de la pregunta. No, le preguntaba, es verdad que en su caso puede ser una consecuencia, usted quería ser, su vocación fuera la de actor, pero bueno, inevitablemente, usted es una persona muy pública, porque lleva muchos años haciendo las artes escénicas. ¿Cómo ha sabido llevar la fama? ¿Y a qué sabe la fama? ¿Cuál es el color de la fama? Ay, caray, pues yo nunca me he sentido famoso. Se le paran por la calle, me da mucho gusto que me vean en la calle, que me saluden. Eso sí me da mucho gusto, a veces no tanto, porque desde que se inventaron los pinches telefonitos estos, que tienen fotografías por todos lados, nomás das el primero y se te vienen todos los demás. Entonces, sí me gusta que me, aquí en la Ciudad de México casi no, fíjate, es un fenómeno muy curioso, pero sales a la provincia o vas a Estados Unidos y no, hombre, allá se te viene la gente encima. Que con la fama, pues no, no, no me siento famoso, en serio, créemelo. Sí sé que me conoce la gente y he sido muy feliz en esta profesión. Y que hubo unos anales históricos de, en fin, de actor que, bueno, pues sí, claro, es muy bonito, ¿no? que a donde quiera que vayas, a un restaurante, señor Eric, señor Eric, sí, me gusta mucho, sí, pero este, me da, no sé, me da sentimiento, lo siento como cuando dicen mi público, porque no es cierto, es público del otro y del otro y del otro. Yo nunca he dicho mi público. He sido feliz en mi profesión, en resumidas cuentas. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Y me he ganado el aprecio y el respeto del público. Más que fama, para mí es el respeto. Eso es más importante. Oiga, usted, Don Eric, bueno, usted ha hecho infinidad de papeles, pero hay dos, el papel de villano, el papel de malo y el papel de gadán. Bueno, pues es que es verdad. ¿Con cuál estaba más cómodo? ¿Siendo un malo o un galán? Mira, el ser malo es muy divertido, muy divertido, porque es el que crea los problemas de una historia. Sí. Si no existe el villano, pues no hay guión. Es muy bonito ser villano. Yo fui villano de muchas películas y hasta la fecha acabo de hacer una serie, El gallo de oro, estupenda, donde hay un sacerdote maldito, maldito. Malo. Sí, sí, sí. Y este, pues también ser galán, pues sí, porque te va bien con las chavas. Por eso, pero es que usted ha sido muy galán muchos años. Sí. Es que no ha sido una película, ha sido muchas películas de galán. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí.